Música Chirukola mi hayo ya bannu Chuma shakale Tamaraka unabu Lerogari wano hende Wana Tanzania Ahali moe wana masalako Maka nila kiricha Mumi wela wane naharusi Yami sukuro wotori wwe Ukangu wana amosi Bebe amosi wana hende Otore roba mirelo Pari juana wa kebako Umayo wana isuntale Nung wana amigulo Amo jamu wana juma Twa jimhundu wa maru Tuntai heji sogu wana jimhundu todo Lelo na lelo tona Wana makaya Lichagangu mababaji Thuliru e mhundu buji khuna de mi Wailaga Iwailaga lagapaneje makalibicha Yeni itaninwe kukafula ishabamdo Yeni itaninwe kukafula ishabamdo Awalo hendu wana tanzani Yeni itaninwe kukafula ishabamdo Awalo hendu wana tanzani Yeni itaninwe kukafula ishabamdo Yeni itaninwe kukafula ishabamdo Rwanda wana wansenzong wani sumwane Makafangabi ye nirwabi Tuhende wana tanzani Ya uli kukufu Yeni itaninwe kukufu Yeni itaninwe kukufu Yeni itaninwe kukufu Yeni itaninwe kukufu La Masala 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 La Uga anja kwe shukuresha na usunuja Uga fungo lalito karyamnye Yeh asenta wa waishahumakuriate Emi aishalansoka yekakosunerichan Nila manuwa machungu Yeba kweite la masuwa boba tatonga kwa Emi aishalansoka yekakosunerichan Nila manuwa machungu Yeba kweite la masuwa boba tatonga kwa Aga kofa miyabaka kusampaku Uyeli toka haan kye nyo shidun chaoje Aga kofa miyabaka kusampaku Uyeli toka haan kye nyo shidun chaoje Amasi wana lhoi hente ukayang Yeh ukayo nila nanko shengi sham moyo Amasi wana lhoi hente ukayang Yeh ukayo nila nanko shengi sham moyo Yeh! Wee am zila! Na thari kuhoya nama sewewa wikunguri Uyeli toka haan kusampaku na saraganda Amasi wana lhoi hente ukayo nama sewewa wikunguri Uyeli toka haan kukompora Ahoka kwa miyabaka kukunana Haga kuyi nante koje uka chidi Yeh! Untaji hondizo umalancho jidi Ahoka kwa miyabaka kukunana Hala kuyi nante koje uka chidi Yeh! Untaji hondizo umalancho jidi Ulamakungu mokaya tonye mili Yeh! Obivu hangbang wa na hoshimba Una magungu mokaya tonye mili Yeh! Obivu hangbang wa na hoshimba Ulafanya biyashala kukwa homiliki Eli toka lia piki pigi niliho Yeh! Kwa kweli honga saiti ya gabano Una wanya biyashala kukwa homiliki Eli toka lia piki pigi niliho Yeh! Kwa kweli honga saiti ya gabano Hamocha na biyashala njinkine Eli toka lia mata walidiho Yeh! Niri yene honga saiti ya gabano Hamocha na biyashala njinkine Eli toka lia mata walidiho Yeh! Niri yene honga saiti ya gabano Ambalaga toni yoko isho kitu Yeh! Wa pensani matashi laka wichane Ambalaga toni yoko isho kitu Yeh! Wa pensani matashi laka wichane Nampapa ole lafikia kon Weshi miwati waniteyo wakachuti Yeh! Ole na safari yoko hapiki pigi Nampapa ole lafikia kon Weshi miwati waniteyo wakachuti Yeh! Ole na safari yoko hapiki pigi Gali chenu na karama mihayo Kila mwe nodo ukura mwe mikosi Tupambana ki tuwa gosha Kila mwe talamu Hale honom kya uko mo namate diisha Sanquilla m de hoy vantó Y el a mucón con el moncorón soga Sanquilla m de hoy vantó Y el a mucón con el moncorón soga Ese está guanado gente mayor a coques Oye, Sanquilla, o pipi, a los chocos Y el no bebé la coques ya murió Ese está guanado gente mayor a coques Oye, Sanquilla, o pipi, a los chocos Y el no bebé la coques ya murió Milen ve guanado gente la moló Uuisengi a monto may Linda No yo quiero ser pova Mne vasengi y evanto Quangon wanatongo mayoni hoy Pieno choque un wana pawa Mne vasengi y evanto Kijan wala machia na kukonko Kijan wala machia na kukonko Mne vasengi y evanto Mne vasengi y evanto Kijan wala machia na kukonko Kijan wala machia na kukonko Kijan wala machia na kukonko Mne vasengi y evanto Kijan wala machia na kukonko 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 El Espani es Abожir, el Espani es ahir y está en el общем de la friend El Espani es el más desarrollo de nacidos El Espani es el 2,0 y el 4c enồng El H Видani es el 3r El Espani es el 4c ¡Suscríbete! 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 Nangela kichisoka lolo mwana Gabejeli kayafwe se tafunga toshepa na musheba Tupiwa na hangi If you want to listen good music Na kudek ingereza reo mchagiwa weje Records Wakari wa asiri Ndani ya zega Kwa wangadu unda piti Karibo skin kitum vito Kwa wangadu ¡Eso malaca!